Un saludo muy especial para todos los que me siguen, de parte de Piti Mencini y también de esta plataforma. Señores, estamos aquí juntos, el Dr. Espaillat y Piti Mencini, para de esa manera estar llevando unos cuantos contenidos en el día de hoy. Un saludo muy especial para todos aquellos que han respaldado todo el tiempo este proyecto. Muchas bendiciones para todos ustedes, de parte de Piti Mencini y también del Dr. Espaillat. Hay que decir la vaina como son. Piti Mencini, la leyenda viva. Piti Mencini, the living legend. Piti Mencini, la memoria histórica o una de las memorias históricas que actualmente existen, porque no es solamente usted, don Apolinar, como usted bien lo ha dicho, sobre lo que fue el mundo urbano, la tiguerocracia de los años, el mundo tigueriano. Como yo digo, el mundo tigueriano. El mundo tigueriano, de los años 80 y 90. Mira, yo quiero dar uno cuantos saludos antes de entrar en materia contigo, porque quiero saludar, le iba a preguntar a usted por él, primero, por Papañego. Papañego, un saludo afectuoso de aquí, de estos estudios. Si te quiero un montón. También a la subversiva. La subversiva. La esposa del Tuti. La esposa del Tuti. Bueno, también quiero mandar un saludo al chaval. Le estaba preguntando a don Apolinar por el chaval. Sí, ¿qué ha pasado, mi chaval? Yo tengo unos cuantos días que no me comunico. Oye, chaval, un abrazo desde aquí a mi hermano Machetico. Machetico, las redes no son tuyas, porque tú te has despegado. Pero tú sabes el talento que existe en ti, Machetico. Vio lo que estaba haciendo don Isaías. Don Isaías dio una cátedra de cultura. Allá estuvo en Roma, pasó por el Vaticano, pasó por el Coliseo, Anduvo por todos esos sitios, vio la Sixtina, tuvo la oportunidad de ver la piedad. Señores, como a mí me satisface cuando yo veo eso, señores, como ustedes se han superado. Pensar que en un momento ustedes estuvieron cogiendo la lucha a Benito Díaz Pérez y hoy andan por el mundo, demostrándose que la resocialización sí se puede. Aunque todavía somos víctimas de ciertas discriminaciones, que tenemos que hablar, porque es una realidad, porque no es que tampoco tenemos una oportunidad plena. No tenemos oportunidades. Por el simple hecho de un pasado que nos persigue, por lo cual ya nosotros pagamos. Sí, es así. Lamentablemente. Yo soy de los que piensa eso y por eso uno de los consejos que usted da a la juventud es tan importante, porque ciertamente la sociedad de una manera muy enrarecida, mantiene esos estigmas sobre personas que han demostrado su valida social. Entonces eso lo voy a tomar en cuenta. Pero también, no apolinar, como le digo una cosa, le digo la otra. Hay gente que no ayudan, ¿eh? No. Hay gente que no ayudan. Hay de todo en la viña del Señor. Pero realmente, y eso es algo bíblico, a gente que le gusta la Biblia, que cita tanto el pasaje bíblico, dicen que una manzana, una oveja que haría todo un rebaño. Ese es el mensaje, lamentablemente, ese es el mensaje que crea resonancia. Mándame un saludo ahí a Ariel Lara. Sí, a nuestro hermano, ¿verdad? Ariel Lara. También a Santiago Bautista, Pedro Bautista. Los saludamos de manera muy especial. Vamos a entrar en materia. No, mire. Hay ciertas cosas. Déjeme entrar en materia. No, no. Hay ciertas cosas que yo quiero aclararlas hoy. Usted va a tener la oportunidad de aclararlo, porque este es su espacio. Y vamos a hablar largo y tendido sobre lo que ha venido sucediendo. Don Apolinar, lo primero, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar por el principio. Dígame una cosa, don Apolinar. Sabemos que usted es un general. Eso no se discute. No, claro. Y sabemos quiénes son los que dan los rangos en el mundo tiguerial. El mundo tiguerial los rangos no los dan el Poder Ejecutivo. Lo dan sus compañeros. Claro. Ahora yo quiero, don Apolinar, que usted, dentro de los escalafones del mundo tiguerial, me haga una pequeña introducción sobre Papujito y de aquí vamos a arrancar. Oye, ¿qué es lo que sucede con Papujito? Papujito es quien se sintió mal por el simple hecho de que yo dije que era un cabo. Pero en realidad nosotros, los que tenemos conocimiento, experiencia y rango también, en el mundo tiguerial, sabemos quién es quién conforme a la historia de cada uno de nosotros. Pero también quiero hablar algo, antes de continuar con Papujito, y es con Miguel Producion. Miguel Producion es un personaje que ya sabía sacar provecho a Papujito. Es verdad. Porque cada vez que mencionan a Papujito, de una vez Miguel Producion tira el anzuelo y comienza a pecar en ríos revueltos. Algo que yo admiro en él, pero hay ciertas cosas que usted ha tolerado también, que yo no te condeno, ni te disculpo, que sé que tú no vienes de ese mundo como vino uno. ¿Me entiendes? Pero usted sabe que hay cositas que tú subiste, que tú debiste analizarla, porque tú tienes que entender que en el tiempo que tú tienes ya entrevistando personas, tienes que saber cuando algo está mal y cuando está bien, cuando algo es cierto y cuando algo no es cierto. Entonces, siempre hay que sorpresar la palabra conforme a quien la esté expresando. Pero, por referente a lo de Papujito, es que Papujito, me ha querido poner un lugar a base de mentiras por el simple hecho de que yo siempre voy a demitiéndole un sinnúmero de barbarie que ha dicho que él sabe que no son así, nada. Entonces, eso hace que Papujito se rebose. Me hacen una pregunta que qué rango tenía Papujito, digo, cabrón. Se siente mal porque le dice que un general, un coronel que hizo un sinnúmero de historia que nada más sabe. ¿Usted me entiende? Mire, hay una cosa que yo les tengo que admitir, don Apolinar, porque yo estuve viendo hoy su programa, temprano, y es que usted admite que Papujito fue un hombre que tuvo su resonancia en el mundo tigre. Pero no, 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 no. Usted no le quita a Don Tigre. Papujito fue un tigre, claro, un tigre, pues no pasó de cabo. Hay que ser sincero, una cosa que realmente no es compatible, porque en el sentido de cómo él trata a don Apolinar, es algo muy diferente. Habla de don Apolinar, don Apolinar, yo he hablado con el mundo, en el mundo tigre ya había hablado prácticamente con todo el mundo. Me sé muchísimas anécdotas, anécdotas que nunca saldrán a la luz pública, pero yo nunca oí una gente que a usted le gustaba robar sábana. Yo nunca le he oído, ¿eh? No, porque lo único que dice yo era de que sábana, que yo no podía meter un pantalón bueno en el patio de Papujito. Porque son personas que cuando ya nos hayan que hablar, tú hablan, tú es que comienzan a hablar a la tabacueta. Papujito era un tipo, que dentro de la cárcel, antes de estar con Dani 45, y después, es lo que iba a ir a jugar a fútbol, y luego era estar jugando a fútbol. Usted me entiende. Entonces, ¿qué sucede? Yo no acuerda que es mal, y dice que es lo que fue el que se quemó. A usted lo queman. ¿Me entiende? Habla de las cosas como son, porque está hablando tanta mentira, que eso es mal, el hombre no habla tanta mentira de la manera que usted ha hablado. Y por eso te voy a caquear, grandemente te voy a caquear, para que hable la verdad. Papujito dice que yo hacía coca en el penal de la victoria. Hermano, cuando un hombre tiene ya de la cualidad de uno, que uno es de problema, es muy difícil de cuando usted se agacha en una carpeta de nada a jugar. ¿Por qué razón? Porque yo he visto a amigos míos que los han agarrado y los han apuñaleado. Yo puse el ejemplo de Hermela Cobra, porque yo vi un número de personajes más que tenían enemigos, se agachaban a jugar en la carpeta, y salieron, muchos salieron sin vida, y otros salieron heridos, apuñaleados. Entonces, yo todo el tiempo me cuidaba eso, y por esa razón, yo no lo hacía. Él dice que yo hacía coca, si en dado caso yo hubiese hecho coca en verdad, yo se la hacía a la tigre, porque esto es que está en la casa de tigre. Eso es verdad, ¿eh? ¿Tú entiendes? O era un pariguayo acá, son tigres. Está brillante ese análogo. Y si yo le hacía coca, ¿por qué tiene la mojilla? Algo que usted nunca ha tenido. Ahora, lo que usted está diciendo que hacía coca cada rato, eso es mentira suya. Porque estoy viendo los personajes y yo dentro de todos los barrios, me siento donde quiere, todo el mundo me quiere. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no hacía algo, usted está diciendo, ahora decía que usted se ha abusado o el papo ojito. El ajayo, usted ha forzado los chamaquitos. Usted sabe que está reglaba el chavo allá, y usted ha agarrado el chamaquito, y usted sabe que tuvo muchos problemas, usted por el siguiente, y su puestazo también en ajayo. Una cuantas veces le hizo puestazo, usted en ajayo, por esa vagabondería. Usted no puede llamar a mi abusador, un día llegaste a la doctora del Vestance, casi con José Fabría, por ahí, que fuiste a comprar una vainita, y te vocearon. Ah, pero mira, ya me ha visto en mi cine. Todas las rayas de una, te muestran en un motor, y fuiste que está al 27. Dije que los mercaderos te quedan de que picotear. Si te hubieran que ir a picotear, te van a salir. Es que estaba voceando, estaba chateando contigo. Y tú coges y te paras. ¿Qué le gusta la anécdota? ¿Qué le gusta la anécdota? Oh, creo que la de la obra, y sucesito la púlmora. Saluda a Don Censo, un abrazo muy grande a Don Censo. Entonces son de las cosas que uno sabe. Él quiere decir como que él era un Superman. Yo digo, no mentira, usted no era de problema. Otra cosa. En el penal de la victoria, yo fui pastor de la Maranata. Quien me ganó a mi partido fue Manen el Boricua, y a Tito el Diamante también, que siempre andaba atrás de nosotros predicando. Bueno, yo entré al Evangelio, su hermano Tito, al difunto Tito. Entonces, me metí a una dimensión profunda, la cual tú sabes que uno tiene un paquete de guerra, porque uno viene de un mundo violento. Pero yo cuando estaba en el Evangelio, yo no estaba en el Evangelio profundito, ¿no? Oye, pues si hubiera sido así, yo estuviera en otro lugar, y no estuviera como yo estaba, en una congregación, donde se manifestaba el Espíritu Santo de Dios de la manera que se manifestaba. Otra cosa, me te voy a decir. Usted a mí no me está viendo predicando. ¿Usted está entendiendo? Y si yo no estoy predicando, es porque yo no tengo condiciones de predicar. Yo tengo mi canal de YouTube. Yo puedo hablar por las redes como yo quiera hablar, con toda libertad. A mí cualquiera me puede entrevistar. Y yo le doy lo que tengo que darle, pero todo el tiempo con la verdad, sobre la base de la verdad. Algo que tú nunca has hecho. Porque tú todo el tiempo que ibas hablando mentiras, argumentando. ¿Tú no ves el día que tú dices que tú le traes un cuchillo de caquilito porque peleé con Dani 45? Y que aquí tú no quise. Cuando Dios te agarró y te digo a ti, mira, ¿cuándo fue que tú me diste un cuchillo a mí? Tú no jajate que decir. El otro no lo dice. Que cuando te frenó, cuando te frenó, que le digo, ¿cuándo fue que tú me diste un cuchillo a mí? Porque yo no quise pelear. Porque todo el tiempo andaba con mi cuchillo. Ahí a bajarte la cabeza. Entonces, no se ponga a estar dando mentiras por las redes. Porque tú sabes que lo van a de mentir. El hombre tiene que hablar a la verdad. Otra cosa. Usted es evangélico también en la cárcel. Y usted es evangélico en la cárcel y le trae a los muchachitos. A ese fuerte. Usted con una vida en la mano que haya traído a los muchachitos. Con una vida en la mano. ¿Usted entiende? Entonces, no me esté atacando a mí para que llámame a hablar porque voy a hablar cosas que yo no quiero hablar. Porque aunque tú sea más viejo que yo, como tú dices, tú estás consciente de que el tiguerero es el tío que es un enano. Usted no cogió rango en el mundo tiguerial. Usted quedó siendo cabo. Entonces, usted no se puede quillar por el simple hecho que yo le diga a usted que usted fue cabo cuando usted sabe que es así. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué hace un tigre de rango? Con un barricamo aquí al hombro, sumado, huyendo alante de otro tigre y dándole a los barros de que abriendo de que viene el jefe. ¿Eso lo va a hacer el tigre de rango acaso? No se lo va a hacer los cabos como tú. ¿Cómo tú vas a decir un tigre de rango se va para en la puerta de un callejón de otro tigre de que para vaquear ese tigre y cuando alguien me entra y me va a parar y me va a dar y me va a dar fulano pasan al cuchillo y entran. Eso lo hacen los cabos. Porque los coroneros, generales, los mayores están juntos con el jefe porque tienen rango. Los que están de sentinela son los rasos y los cabos y usted lo conoce en tigre. un vaqueo, un centinela, usted entiende, te estoy hablando las cosas como son. De una vez que lo único que va a dar de ti a entrevistarte a otra persona que te va a entrevistar que yo sé quién te va a entrevistar ya que voy a ver esa entrevista tuyo también para responder esto. ¿Usted entiende? Pero tú una vez que siempre va a ir a producción. Miguel producción. Miguel producción. Párate 300 pesos, 400 pesos. Aprovechándose de ti. Y va y te saca un contenido grandísimo se busca todo lo cual. Toma 400 pesos, 300 pesos, toma 500 pesos que no te da más diario. Entonces tú luego tienes que analizar eso. Cuando tú hagas una entrevista habla todo el tiempo de la verdad. Mira, hay una cosa en la que usted se está perdiendo que no tiene nada que ver con el tigre. No tiene nada que ver con el mundo tigre. Pero hay algo en la que usted se está perdiendo y es algo que yo le he dicho a don Apolinar desde hace tiempo. No es la primera vez que le digo lo hablamos. El nombre de Pití Mencina es un nombre que en redes siempre ha sido tremendo tópico. Pití Mencina genera contenido. Claro. Pití Mencina genera contenido. Y al Pití Mencina generar contenido siempre va a haber ese sentido de polémica. ¿Por qué? Porque es que la polémica el señalamiento las confrontaciones con una persona como don Apolinar con Pití Mencina generan y los canales quieren generar. Es decir, yo no le echo la culpa a Miguel que su trabajo está un poquito despegado de lo que es la verdad histórica del mundo tigreal. Sí es cierto. Pero hay que ver que es un negocio. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo me voy a tomar esta atribución porque tengo la confianza de don Apolinar Pití Mencina que a lo largo de años junto con él me la ha dado. Saludos al alemán. Alemán, quiero volver por allá. Oye, alemán. Quiero sentarme en la mata de tamarindo. Te tengo un cuento mira, Miguel, yo creo, creo que en su momento yo sé que a ti te gusta generar contenido. Tú debes llamar a don Apolinar y contactarlo y hasta hacer un trabajo. Don Apolinar es abierto. Don Apolinar a nadie le niega una entrevista. Yo nunca he visto una gente que a don Apolinar le ha negado una entrevista. A yo se la niego. Él a mí me entrevistó una vez y si hubiera su comadora no me entrevista. A yo se la niego. Porque aunque sea un negocio yo creo que él siempre quiere aprovecharse siempre del sistema. Donde que ve que Pití Mencina menciona a Papujo de una semana huyendo por el 27 a darle 300 pesos para Apujito para entrevistar a Papujito y aprovecharse de Papujito y aprovecharse también de la situación pescando todo el tiempo en Río Rebueno. Está bien, en un negocio y él aprovecha de lo caliente y haga la potencia y se mete pero que hay baila que él las hace que no son adecuadas porque el hombre muchas veces para hablar ya del término de nosotros tiene que tener una vivencia. Porque usted no tiene una vivencia de uno de los tiguerías al día que usted va a hablar. Entonces, él hace un programa él le paga para Apujito para eso. Oiga un poquillo que le paga para Apujito para que apujito a la mentira. Cuando habla y dice ¿Es verdad? ¿Cómo? Él se está haciendo como un drama como que él no sabe lo que va a apujito está hablando. No, por eso es parte del interiorismo de redes. Entonces, por eso voy a apujito por hacer también a yo abogar y de la manera que lo estás haciendo. Es que nadie le quita su derecho a don Polinar yo estoy totalmente seguro ahora sinceramente porque nadie le quita la razón a usted a don Polinar porque la tiene. Me sorprende un poquito porque yo estoy totalmente seguro que incluso nosotros los seguidores y los colaboradores de don Polinar en su momento estamos esperando ese encuentro ¿Con quién? ¿Con Miguel? ¿Por qué? Porque Miguel puso tíguero. No, no es tíguero. ¿Miguel no seció tíguero nunca? Sin embargo... Me acuse, me acuse. Miguel produce no tiene ninguna historia. Sin embargo... ¿De qué? Miguel produce hay una cuestión importante claro que sí hay una cuestión importante y es que Miguel es que ha llevado la voz cantante en esto que se está diciendo contra Cristina que todo lo que hemos hecho que hemos investigado históricamente el mundo tíguerial sabemos que está equivocado. Entonces... No sé si yo como colaborador y como seguidor porque aparte de colaboradores seguidor de don Apolinar me gustaría a ver me gustaría sentarlo aquí y entrevistarlo a los dos. Honestamente. Ah, si tú no has entrevistado a los dos dale a mí a ver qué él va a decir. Claro, yo entrevistar a los dos. A mí me gustaría que el cuento esa historia también la de él y yo traigo una mandala y sale cuatro que tú en Roma. Don Apolinar es que... Para hacer la mentira. Don Apolinar es que también usted don Apolinar tiene esfuerzos para darle a todo el mundo en el cosa de Papu y en el Miguel. 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 Miguel, Miguel, Miguel. Tú sabes que tú tienes que darle una sesión a Papu y que de esa sesión ya saquen Apolinar porque hay 1500 historias de Dani que no se han hecho. Ya dejen... Que don Apolinar cada vez que le ataquen don Apolinar no se aguanta la lengua con gente. Le va a dar su tallado. A mí tiene una cosa buena que por el lado yo quedate callado y yo por el lado no respondo. Usted mentiró a mí y yo le voy a responder duro. Si habló mentira pues si usted habló mentira. ¿Me entiendes? Esas son las verdades. Vamos juicios habladores. Don Apolinar ha tenido incluso no le voy a decir que confrontaciones pero intercambio de ideas con gente que ha sido su hermano. Y si César Piro yo sé que es hermano de Apolinar. No, somos amigos somos amigos personales. Y todos juntos con Apolinar en su momento están en redes tuvieron su diferencia. Y es mi hermano. Es mi hermano. Es su hermano. Yo sé que son hermanos. Sé que son hermanos. Entonces saludo a don César con todo el cariño. Pero tiene un par de días que no me llaman. No sé si como si es que te voy a tener que averiguar. Hay que llegar. A ver qué es lo que pasa. Entonces Miguel dale la sesión. Dale la sesión. No sea egoísta. Dale la sesión. a a que le haga una sesión. ¿Cómo usted ha abierto como cinco sesiones? No, claro. Dale la sesión. Dale la sesión. Eso no lo va a hacer. Y págale un sueldo. ¿Pagale un sueldo? Pero usted no lleva a Apolinar que mira no quiste eso día y como que si él está diciendo algo raro. No está diciendo nada raro. Hace parte del interior porque usted lo que está hablando es un paquete de mentiras porque usted tiene que estar consciente de que hay un sinnúmero de personas como tú y como yo tan vivo que estaban ahí. Sí, eso es cierto. Y cuando usted puede hablar una mentira tú estás metiendo el cuchillo de tú mismo. ¿No entiendes? Es mentira mío. Mira en la caja de comentarios de María Producción. No, y que los protagonistas están ahí. Los protagonistas están ahí. Porque no estamos ahí. Todo el mundo está vivo. Son pocos los que no están vivos. Y cuando uno se reúne y cuando uno se reúne con las personas que han sido protagonistas y que no salen en redes uno oye mil quinientas anécdotas de mil quinientos personajes. Como yo he dicho con don Apolinar que está aquí que me puede mentir ahí también está don Tomás ahí también está Sexito ahí está también don Alberto hay un paquete de gente que puede decir uno oye un montón de historias historias que están prohibidas que salgan al público. Un chorro de historias. De historias que son muchas mentiras hablando de pilas de mentiras. Entonces todo el mundo sabe que si la gente que tiene la investigación que habla con los protagonistas sabe que es verdad y que es mentira. Ahí está también Papañedo ahí está O'Darley Triller ahí es un paquete de gente que sabe cómo se hicieron las cosas. Ahora lo que pasa es que en redes hay cosas que venden y punto Apolinar. No, claro yo sé que ahora mismo está vendiendo un chin Papujito está vendiendo un paquete de mentiras a los núcleos está vendiendo muy barato a 300, a 400, a 500 pesos. Porque es que Miguel produce una dama de ahí. Miguel. Ese es Barbarra solo entrevistó a Fosforito. Pregúntale cuánto le dio. A Fosforito. A Fosforito a entrevistó aunque Fosforito no fue para ir a buscar eso. Pero tú también en la situación de Fosforito acomódalo con tigres y te lo entrevistó y no salta con esa y yo no lo veo a Fosforito pero tú se sabe. ¿Usted le va a dar a Fosforito? Dele algo que valga la pena como una ayuda a un amigo. Entonces cuando yo veo que él está siempre buscando a Papujito yo lo que veo es que él está usando a Papujito. ¿Me entiende? Porque él lo está usando como un medio. Porque usted no ve que Miguel produce aunque así no sale en las redes. Es porque él no tiene contacto con tigres que puede entrevistar. Porque cada que me entreviste un trajo 500 y 500 pesos quiere darle a la gente. Entonces eso es una de las cosas que yo siempre iba hablando. ¿Me entienden? Por eso que yo hablo así de la manera que yo hablo con mucha propiedad y hablo con libertad porque yo sé lo que estoy hablando. Y que habla de su canal. Claro, que no hablo mentiras de mi canal. Esto no he dicho a la tangería no me entiendan. Y cuando vean un canal que me invitan yo voy a hablar con cordura y habla lo que nunca he dicho lo que no es. ¿Por qué no puedo mentir? Cuando ven a uno y que no también así sale salen 500 no claro que hace. Entonces mayoría gana. Y se lo que yo todo el tiempo he dicho. En democracia mayoría gana. Pero claro entonces lo importante de esto es que sigamos hacia adelante en verdad Miguel produjo en el libre de entrevistar quien él quiera la manera que él quiera. Miguel. Yo tengo mi manera también de visualizar la cosa. Miguel. No, no, porque es que la polémica está montada y la polémica yo siempre lo he dicho con Don Apollinari es que el intercambio de ideas enriquece la discusión y eso es lo que se busca mira Miguel óyeme cosas que me ha sido un poquito pero que él está de acuerdo le voy a hacer una entrevista a los dos coge óyeme la cámara de aquí está puesta para ti yo lo voy a entrevistar pero tiene que venirme con un tema del mundo tiguerial no porque él va a poder venir con un chiquito con cuentos de perfil de qué vamos a hablar de neuronatomía tiene que hablar del derecho del mundo tiguerial es que es vivencia porque ese es el mensaje que nosotros le llaman a los jóvenes usted me entiende ahí estamos de acuerdo ahora otra cosa que voy a decir que el producción aprovecha también a Papujito que está viejo y está palatrado aprovechalo al máximo que yo le dé mucha vida para que siga viviendo y siga en verdad en salud de corazón si digo pero en verdad usted lo dijo usted lo dijo mañana usted no es amigo de Papujito no yo no pero en verdad Papujito está padeado tiene que trabajar con trazo un poco más para que pueda durar un poco más no da mucha fuerza no ir hace mucho porque ya tú sabes mira don Apolinar eso que usted está diciendo no es secundando a don Apolinar pero es verdad lo que está diciendo Apolinar en ese sentido y lo digo en un lenguaje un poquito médico realmente y es que don Papujito se ve un poco diferente porque yo me recuerdo la primera entrevista que hizo don Papujito que fue la tumba de Dani y la última que le hizo Miguel ciertamente bueno dice don Apolinar también que tiene ciertas situaciones de tipo económica quizás eso no le puedo decir que tiene situaciones de tipo económica porque en realidad yo no sé su vida de cerca bueno está palastrado no está palastrado es que está usted sabe está físicamente está y yo no le deseo ningún mal ni a nadie usted me entiende y le está deseando mejores cotas en las entrevistas pero en verdad para Pujito debería cuidarse un poquito más físicamente es una realidad si ciertamente ha habido muchos cambios me recuerdo incluso me sorprendió mucho en esa primera entrevista que él hizo en la tumba de Dani y verlo en la actualidad así que segundo eso que está diciendo el don Apolinar Miguel hábrele una sesión Miguel no te vas a arrepentir comercialmente no te vas a arrepentir Apolinar dame un saludo a YouTube clan 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 un saludo un saludo un saludo muy especial de parte de Pistimecina leyenda viva aquí también como a Guevara la reina del Bronx a Daruló la reina del Bronx Soraya Sala Férez Jesús Callacoa don Jesús Callacoa tiene pensionado Fanini Santiago Pujol un saludo para todos ustedes de parte de Pistimecina yo saludo como no te voy a recordar de parte de Pistimecina leyenda viva y a los jóvenes como siempre les voy a decir estudia a César Nicolás también practica deporte trabaja viva una vida social muchas bendiciones para todos siga suscribiéndonos a mi canal para que mi canal siga creciendo comenten den like compartan los videos comenten ya ustedes saben para adelante para que mi canal no te voy a recordar todo también idea